Me tengo acostumbrado a un corte Y bueno amigos bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Ay sigo siendo mi canal Nuestro canal Este es un nuevo video para mi vlog personal Mi sección de videos del team Carlo Ay no ya tan rápido con mis tonterías Bueno antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse en la partecita aquí abajo A que activen la campanita de notificaciones Y que me sigan en todas mis redes sociales Y bueno para comenzar les había prometido Bueno, había dicho o había mencionado Que les iba a mostrar más o menos Les iba a explicar un poquito de cual fue mi proceso para irme a mi intercambio Estoy muy emocionado porque justamente hoy pasé por las últimas cosillas que a mi me faltaban Para completar una lista de peticiones muy muy larga Que tuve que hacer desde el principio Este, estoy ya tan solo dos semanas de yo irme a la Ciudad de México Y de ahí partiré a Brasil Si yo voy es por mi esfuerzo Y gracias a los medios que ha puesto mi mamá para ayudarme Para que yo pueda tener esta experiencia Pero bueno, pasando a otro tema Empezamos Yo más o menos mi trámite en noviembre Por ahí tuve que hacer una presolicitud Y hacer un pago Yo no tengo realmente conocimiento De cuanto dinero era por cada pago Que les voy a estar mencionando De eso se encarga mi mamá Y bueno, el primer pago Va con una presolicitud Cuando es esa presolicitud Este, el siguiente paso Es que la asesora del club rotario Se encarga de entrevistar a las familias A los jóvenes y a los papás Que quieren postularse para que su hijo se vaya de intercambio Porque este proceso es muy selectivo Ya que Además de que se va a ir un estudiante Y ellos tienen que recibir a más de uno durante el año Porque se cambia de casa cada tres meses Cuatro, más o menos Dependiendo del país La idea de esto Es de que conozcamos diferentes puntos de vista Y diferentes perspectivas De la cultura del país al que vas a conocer Y bueno, después de esa presolicitud De las entrevistas Cosa que yo no tuve que hacer realmente Por, bueno, la presolicitud sí Pero las entrevistas no Porque yo ya soy básicamente Con tecnicismo Es un postulante Desde que tengo 13 años 14 realmente no recuerdo Y bueno, el siguiente paso fue Llenar, imprimir Una documentación Que está en la página oficial Del club rotario O sea, las voy a dejar aquí Bueno, tuve que imprimir Esa documentación Y de ahí tuve que llenar Todas las solicitudes Y todos los requisitos Que pedía esa solicitud Que estaba lleno de exámenes médicos De aprobaciones De estudios psicológicos De exámenes Básicamente de salud Que mostraron que eres apto Para poder viajar Y estar tanto tiempo Seas mentalmente estable Para estar tanto tiempo Fuera de casa Más porque es un año Y es para jóvenes Y en esta presolicitud Viene mucha información Demasiada información Tuya Que tienes que llenar Al pie de la letra Porque tienes que sacar 4 juegos A mi cada juego Me costó demasiado Porque era un Un libro como de este tamaño Muy muy grande Y pues básicamente La solicitud inicial imprime Si son 18 páginas Ahora imagínense Todo lo que tuve que hacer Para que 18 páginas Pasara esto Y más aparte Tuve que hacerlo 4 veces Porque cada solicitud Se tiene que llenar Con pluma azul A fuerza Y a mano O sea Tiene que ser Super super legible Tu letra O hacerlo a máquina Pero sale muy costoso Imprimir a color Luego Lo que tienes que hacer Es también firmar Todo con pluma azul Es muy cansado Muy tardado En esta solicitud Yo me tardé Más o menos 2 meses Fue algo muy pesado Y muy agotador Emocionalmente Y personalmente Porque Por el estrés Tuve muchas complicaciones Muchos problemas En la escuela Muchos problemas En mi casa Mucho se me juntó Fue un estrés total Al mandar esta solicitud Yo lo siguiente Que tuve que hacer Fue esperar Por meses A que me llegara A mi plaza Yo la entregué En noviembre A mediados Yo tuve que esperar Mi plaza Hasta hace 3 semanas 4 a lo sumo Y pues desde ese momento Fue cuando ya me empezaron A decir las siguientes Compras, gastos Y cosas necesarias Que en mi opinión Van a necesarias para ellos Que para mi están padres La verdad Pero Es mucho gastar Mucho gastar Y demasiado gastar Porque quieren hacer Quedar bien Al club rotario O sea tu tienes Que ir como representante De tu club De tu país Yo voy representando a México Y no dejen de repetirme La palabra embajador Me están diciendo Que yo me voy De embajador de la paz Porque es De esto se trata El intercambio Que los chavos Conozcan nuevas culturas Y así podamos Como Crear esa unión Entre países Para que Básicamente como para Quitar racismos Por raza Religión Etnia O por cualquier diferencia Social y económica Para esto sirven Para esto más que nada Sirve el intercambio Es por eso que los chavos Nos dan el título De embajadores de la paz Algo que se me hace un poco Exagrado Para algunos va a sonar ridículo Pero realmente Tiene un mensaje detrás Bueno Lo primero que tuve que conseguir Son pines Y ya depende de ti De cuantos quieras comprar Mi mamá me mandó A hacer 200 Porque Esos mismos pines Yo los voy a intercambiar Con otros Cientos de intercambistas Yo no sé cuantos Voy a conocer Normalmente solo conoces A los intercambistas De tu distrito No sé exactamente De aquí de Puerto Vallarta Cuál El distrito en el que Pertenezco Es el 4140 No sé realmente Exactamente Los estados Que son fronterizos De Jalisco Que son también Parte de este distrito Pero bueno Este año Ya estaban alrededor De 150 intercambistas Solo en este distrito Ahora imagínense Cuántos distritos Hay en México Y de ahí Saquen una cuenta Van a saber que en México Este año llegaron Más de mil intercambistas De todo el mundo Pero bueno Toda esta información Y todos estos datos técnicos Que no quiero enfocarme en eso Vienen a la página De Cruz Rotary Se los dejan en la cajita de descripción Después de los pines Yo decidí O sea yo los diseñé Y los hice bajo mis dibujos Porque yo quería representar Lo que me gusta Que es el arte Me gusta Mostrarme como soy Muy colorido Muy transparente Por eso yo mis pines Los hice de esa manera Los hice muy Coloridos Llenos de detalles Este Detallitos de México Para Como representar mi país En un solo pin Bueno Para mi primer pin Yo hice varios diseños Básicamente Hice al final dos Para mi Yo creía que me van a hacer Los 200 de mi segunda opción Pero mi mamá como que Cometió el error O más bien Quiso Hacerse la lista Y pues mandó a hacer 100 y 100 de cada uno El problema aquí Es que el primero tiene errores Y pues eso no me gustó Pero bueno Al final de cuentas Yo voy a dar uno de mis pines Y un intercambista Me va a dar uno de los suyos Y así es como Como vieron en el video de Victoria Se los voy a mostrar Este pedacito aquí Bueno como ya pudieron ver Su saco está lleno de pines Todos esos pines Se los dieron Y se intercambiaron entre ellos Aquí Los chavos que vinieron Y eso me va a tocar hacer a mí Aquí tengo mis 200 pines Este Son Diseños casi idénticos Pero Tienen sus diferencias También tuve que mandar a comprar Pines oficiales De mi distrito Esta vez General México Tuve que mandar a pedir pines Este de México Porque esos sí Se intercambian con los altos rangos Y con personas importantes Para el Club Rotario Son muy bonitos Y pues yo quisiera tener muchos La verdad muchos Para que me puedan dar más Porque la verdad A mí Yo amo este tipo de pines Que son como De metal Bueno les voy a mostrar Más o menos Un general de los pines Bueno si pueden ver Aquí Los pines son Así muy bonitos Chiquitos Y de metal Y pues aquí ya tengo Mis pines para intercambiar Y uno que otro De los pines Que ya me han regalado Algunos intercambistas Que conocí este año Y pues también Este pin en especial Es de otro chavo Que se va a ir a Alemania Es de Su mamá es africana Este Y pues viven aquí en México Él se va a ir a Alemania Por un año Y este es su pin Ya me dio el suyo Y yo leí el mío Él y yo apenas Vamos a tomar nuestro intercambio Y bueno Eso es básicamente La parte de los pines Ahora me toca guardarlos Mi bolsita Si me decepciona un poquito No puedo ponerme exigente La verdad mi mamá Hizo un gran esfuerzo Para comprarme todo Para tener todo Este Aún Pese a los problemas Que siempre me doy Porque no creen Que soy el hijo ejemplar Todos tenemos por nuestros problemas Bueno Aquí están los pines Otra tradición Es que cada intercambista Lleva una bandera De su país Yo no me fui con tonterías Yo Van a hacer una Una bandera Enorme De 3 metros Les voy a mostrar Una foto que tengo Una foto que ya me tomé Porque la pegué en la pared Como podrán ver Es enorme O sea Yo quería que no se vea chiquita Junto a mí Porque soy gigante Mido 1.90 Bueno Aquí la tienen Es muy grande Esta es mi bandera Para mi intercambio De México Y también Van a hacer una más pequeña Como para mensajerar Por cualquier cosa Y esta sí Yo creí que era más grande Pero No, salió muy chiquita Y bueno Estas son mis dos banderas Algo que está de tradición Aquí En estos intercambios Es que al final del año Hay una reunión Entre todos los intercambistas Para que se despidan Ya acaban de pasar La de mi amiga Victoria Y la de mi amiga Megan Y pues ahí Normalmente Firman sus banderas Como con mensajes De amor Y de despedida Para regresar Con esa bandera Y mostrarla En tu club rotario Bueno Y los siguientes son Mis tarjetas De presentación Bueno Yo sé que es un poco Tonto eso Pero Al final de cuentas Es muy importante Porque Estas tarjetas Tú se las das también A los intercambistas Al momento de conocerlos Así pueden En estas tarjetas Ver tus redes sociales Y pueden seguir en contacto Yo bien orgullosa La mandé a hacer La diseñé Ahí sí pueden ver Viene la bandera De Brasil Viene mi rostro Viene la bandera De México Viene en medio Obviamente Mi nombre Viene Este El distrito Vienen mis redes sociales En la parte de abajo Y también aquí En esta esquina Viene Las redes de Epca Vlogs ¿Por qué? Porque Yo pienso seguir O sea No puedo dejar de hacer Algo que por fin No animé a hacer Estoy muy emocionado Con este proyecto Que estoy empezando Algo que me acaban De dar recientemente Son unos banderines De mi club rotario Este es de mi club rotario Que se llama Es el de Marina Vallarta Del distrito 4140 Estos banderines Dicen que no me pertenecen Estos son prestados Porque los banderines Que me entreguen Yo los tengo que devolver Y todos esos banderines Se cuelgan En nuestra sucursal Y así se puede apreciar Todas las banderas De todos los países Para que realmente Se den ahora sí Un quemón De cómo es Conocer a tantas personas Y saber cuántos lugares Ha visitado nuestro distrito Bueno Esto es simbólico Realmente este saco No es mío Pero es como para que Se den una idea Yo todavía mi saco Lo voy a comprar en México En dos semanas Cuando me vaya Porque soy un poco gordito Bueno mucho Y también soy de espalda Grande O sea Es muy difícil Encontrarnos una talla Más que nada Por la espalda No por el peso Tengo que llevar Un saco azul Este no es mío Desprestado Es un saco azul Normal, sencillo Porque aquí es donde Van a venir todos nuestros pines Es donde todo el año Yo tengo que estar poniendo Mis pines aquí Y decorarlo Y estilizarlo A mi gusto A mi estilo A demostrar quién soy Pues Por último Me mandaron a hacer Camisas de mi club rotario Me pidieron mandar A hacer camisas casuales Para el diario Porque normalmente Al inicio de tu Al inicio Me van a estar llevando A lugares A conocer A darme a conocer A presentar a mi país Y cosas así Tengo que hacer una presentación Medio educativa Medio informal Para mostrarles Cómo soy yo Y cómo es mi México Y esta es la primer camisa Viene aquí Mi nombre Aquí viene El globo del club rotario Junto con mi distrito Si pueden apreciarlo Y a un costado Le mandé Le tuve que bordar Bueno Le bordaron La bandera de México En la manga Y así básicamente Me habían pedido Que hiciera cinco Se me hizo demasiado Porque Hablando con mis amigas De los intercambios Me dicen que al final No las usan O sea yo dije ¿Para qué compro tantas entonces? Solo mandé a hacer dos Espero que no me regañen Y me mandaron a hacer una De gala Porque esta sí es importante Ya que esta la voy a usar En todos los eventos formales Y oficiales Del club rotario Y es básicamente Lo mismo Nada más que de manga larga Viene igual mi nombre Viene los logos Del club rotario Y viene la bandera De México Bueno Espero que les haya gustado Este video Si es así Por favor Dejen su like Comenten aquí abajito Que les pareció Si tienen alguna duda Yo con gusto Se las voy a responder Síganme por favor En todas nuestras redes sociales Y también en las redes sociales De nuestro canal Aquí en la cajita de descripción Les voy a dejar Toda esa información Y cualquier duda O aclaración O queja Pues ahí en los comentarios Estaré muy feliz De leer todas sus opiniones Pero bueno Espero que les haya gustado Así es que Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!